Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos además a mi canal, estamos en otro episodio más de este let's play de Uncharted 4 Estamos aquí en estas... en este lugar maravilloso y vamos a escalar para arriba porque... en el anterior episodio lo dejamos justamente aquí, estuve mirando a ver si había algo por aquí interesante Ah mira, aquí me dejé algo No lo vi, se me pasó por encima, tío Casco otomano Ya decía yo que... que aquí en este lugar, sin haber nada, no tenía tampoco mucho sentido, ¿no? Hay veces que sí que es verdad que no... pero bueno Vale, vamos para arriba, creo que subí... justamente subí hasta aquí y lo dejé aquí Si no me equivoco, exactamente Vale, vamos a salir para afuera Y vamos a seguir escalando hacia arriba Vale, por aquí Vale Vamos a ver si viene Sam Vale, hay que cruzar por allá Gancho, ahí está Vale, 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 vale Hay que deslizarse Bien, perfecto Yo digo, a lo mejor aquí la estamos liando Pero no Vamos a caer por aquí Vamos a llevar un tesorillo No hay nada No te suelen brillar, ¿no? Pero bueno Te tienes que acercar y... Porque si no, no los ves, ¿sabes? No hay ni nada Vale, pues venga Te digo que a mí los tesoros no me quitan el sueño Eso ya cuando lo vuelvo a jugar Intente Completarlo al 100%, ¿no? Todos los trofeos, ya por mi cuenta, tranquilamente, ¿no? Pues eso ya... Es la segunda cisterna más grande que he visto nunca Oye, ¿y la primera dónde estaba? Ya te lo contaré Venga, vamos a bajar ahí Hay que bajar Vale, veo ahí el gancho Vale, ya lo veo Vale, aquí, ¿no? Supongo Sam, vamos por aquí Vale, y ahora Allí Y de ahí hasta dónde vamos Vale Vale Supongo que... Aquí Vale, perfecto Chupado Lo hacemos todos los días, ¿no? Esto Vale, tenemos varios sitios No sé si está todo conectado Pero tenemos varias zonas Con las cuales que mirar Bueno, vamos a empezar por la derecha No sé si conecta todo, ¿eh? ¿Qué es todo esto? No Aquí tenemos La primera batalla, ¿no? Es el barco de Avery Ah, el barco de Avery El Fancy Sí, atacando al Ganswe Y así empezó todo Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Avery Avery, tú presidiendo una asamblea Con sus capitanes Es como si estuvieran escribiendo Su código de conducta La declaración de derechos del pirata Fíjate Sellos de capitanes piratas Todos alrededor de Avery Nathan Esto es la historia De la fundación de Libertalia Planos Bueno, no de todo planos Tiene que haber algún tesoro Por aquí, seguro Vale, eso lleva al otro lado de allí Aquí nos queda algo por mirar Y aquí tenemos algo Esto no se puede coger Está chulo, tío Está muy chulo, tío A ver, un momento Ahí me sale algo para coger Un galón Una flecha Mayor Y con más adornos Ayuntamiento Tesorería Viviendas de apartamentos Edificios pequeños Casas de sirvientes Casas individuales Son preguntas Sin resolver De momento Está muy bien hecho Vamos a ver Lo giramos Vale Vale Por ahí no tenemos nada más Vale, vamos a ver esto Que nos dice Oye Igual querían construir Un parque de atracciones Port Piratura Port Piratura En vez de Port Aventura ¿No? Port Piratura Vale, este no podemos hacer nada Vamos al agua Voy a ver si hay algún tesoro Por aquí A veces Aquí bajo el mar Puedes encontrarte todo Bueno, vamos a subir Que aquí Nazan los pulmones Madre mía Casi lo mato y todo Vale Por ahí también Podríamos subir ¿O no? No estoy muy seguro Vamos a ir por aquí Creo que esto Rodea Conecta con esto Vale Bueno Un pequeño baño Nunca viene mal Gente Vale Ahí donde hemos estado Ahí donde hemos estado Antes, ¿no? Diría que sí Aquí hay muchas cosas Herramientas Semillas Ah, provisiones Capucadas Seguramente ¿Y qué narices Era este sitio? Pues no lo sé Una especie de base De operaciones Ay, Dios Es donde quería levantar Libertaria La pregunta sigue siendo ¿Llegarían a hacerlo? No sé Supongo que sí Mira todo esto Nadie consagra su vida Entera Una cosa Para luego terminar Abandonándola al pilar Ya, pero las cosas No siempre salen Como uno quiere Vale Veamos a ver A dónde salimos A dónde damos Damos aquí Claro Es que damos aquí Y esto ¿Por dónde hemos entrado? Que creo que me dejó algo ¿Eh? Porque Nosotros hemos entrado Por aquí No, claro Hemos mirado por ahí No, no, no No, no No hemos dejado nada Estaba yo ahí Un poco en duda Pero no, no Vale Pues hay que seguir recto Entonces Hay que seguir recto Vale Vemos ahí algo Con que interactuar Aquí no hay nada Vamos a echar un pequeño vistazo Por aquí Pues algún tesoro Este tampoco Vamos a ver Qué pasa aquí Vamos Vamos A ver si podemos Venga, vamos Ah, ya me imagino Tiene que pesar Vamos Vamos Uf Bueno, lo hemos conseguido Que es lo importante Interesante Vaya Parece que es otra prueba Pues al menos lo parece Otra prueba Otro puzzle Veremos a ver Vamos a investigar un poco No Por aquí no hay nada Vamos Vamos al lío Vente Pues vamos a ver Qué hacen Vale Qué maravilla De la ingeniería Los símbolos de las esferas No se corresponden Con los de la luz Vale Hay que hacer algo aquí Hacen girar los símbolos Hacen girar los símbolos O sea Estas esferas Hacen girar los símbolos Vale Y qué símbolos Hay que hacer Vamos a chequear Un momento El diario Acabemos lo que hemos empezado Sí, sí Pero déjame Mirar A ver Si vemos Algunos símbolos O vemos algo Unas iniciales Yo qué sé De momento no veo nada Mejor hay que fijarse En algo de esto Son todas iguales Creo Vale Vale, gente Creo que ya Lo tengo Vale Hay que proyectar Lo que marca ahí Sabéis La Esa Y ahí Si os fijáis Hay una de Como que Enfoca solamente La mitad Vale En teoría Ahí está Joder, tío Me he tirado ahí Un buen rato ¿Sabéis? Madre mía Vale Ahora hay más Segunda fila ¿No? Vale Tenemos Una Que es así Con una Rayita Por así decirlo Y otra que tiene Tres palitos Un palito Y tres palitos Aquí tenemos Una que tiene tres Que es la que iría ahí Y esta es la que tiene uno Si hacemos así Movemos las dos Claro Entonces Nos interesa Si ponemos esta Movemos las dos también Vamos a mover para acá Vale Una era Hemos dicho Un palito ¿No? Que sería Este de aquí Vale Y otro No sería más o menos así Y estos son tres No sé si está bien No Este está bien Pero le falta Le falta un poco a este Lo ponemos aquí Vale Este está bien Este no Vale Vale Como este ya lo tenemos Entonces Vamos a mover aquí Y en teoría Aquí solo movemos este Vale Vale, vale Ya lo pillado Pero me he tirado Un buen rato Gente O sea Me he tirado Pero vamos Un buen rato Ahí estamos Vale Queda Quedará uno En la fila de arriba Creo que había otro Hay unos símbolos Ahí también Bien Bien Vale Ahora que hay unos símbolos Como así Masculín y femenino ¿No? Por así decirlo ¿No? Ah Vale Vale Pues Vamos a mover Creo que movemos los dos No sé si los movemos A ver ¿Para dónde se mueve? Mira Este lo hemos clavado Y este No lo hemos clavado Vale Vale Ese no sé si los movemos Creo que no Anda Lo hemos puesto aquí a mover A ver Ahí está Gente Bueno Es que al principio No lo pillaba No sabía exactamente Estaba perdidísimo La verdad Es bastante raro Vale Pues ¿Dónde está nuestro Queridísimo Pirata Estrella? Vaya desfase La pantalla Va a hacer cosas raras Vale Pues tiene que estar aquí Nuestro pirata ¿No? Vamos a ver Que hay una palanca O algo Para activarlo Vamos a ver Vale Y ahora Ahí está la estatua De Ivory desaparecida Claro ¿Sabes? Empiezo a creer Que nuestro amigo Era un pelín Narcisista ¿Tú crees? Veamos Que nos tiene Reservado Interesante ¿Y aquí Cómo bajamos Gente? Sé que hay Pedazo de caída Pero vamos No creo que Tengas que tirarte Aquí al mar Digo yo No sé Vale Vale Por aquí Ah vale Vale Por ahí abajo Vale Yo juré Que por aquí Hasta hemos venido Alguna vez Por esta zona Y lo que hemos pasado Me suena un montón Lo que son las cosas Una zona muy parecida Pero vamos Vamos No te rompas Ahí está Vamos El bote está ahí abajo Usted primero Capitán Vale Ahí está Acá en la parte Hemos venido Hemos entrado Vale Pues venga Vamos a bajar para abajo Vale Vamos al bote Nuestra pequeña embarcación Venga Vamos Sam Date prisa Está aquí a la derecha Creo Vale La isla Con la monstruosa Estatua de Avery Está a la derecha Vale Estoy tan emocionado Que me tiemblan las manos ¿Dónde era? ¿Es eso? Aquí no Era ¿Dónde era? ¿Aquí a la derecha O era esa? Es que no sé ¿Dónde era, tío? ¿Cuál era? De hecho está aquí a la derecha Pero creo que Nos la hemos pasado ¿No? Vale Vale Aquí está lo de la tirolina Vamos a mirar aquí un momento Está aquí a la derecha Sí que hemos subido por ahí Sí, sí Digo yo Vamos Debería de ser aquí O no Bueno Hemos tirado por aquí Hemos subido Estaba la tirolina Pues iba a ser más a la derecha Tío No, porque si no Se hubiesen dicho algo ya Joder, tío La tirolina está ahí Nosotros hemos venido Hemos venido un poco más a la izquierda Claro Un poco más Vale, un poco más para allá Vamos a dar un poco la vuelta Vamos a dar un pequeño giro A la embarcación Vale Pues Tiene que ser A ver un momento Tiene que ser aquí entonces Por cojones Ah, tampoco habrá nada Tío No No entiendo nada Se ponía aquí a la derecha No lo entiendo Pero está aquí a la derecha ¿Dónde estaba el pirata ese, tío? A ver si va a ser la que está enfrente Como ha dicho aquí a la derecha Pues no sé A lo mejor es la que está enfrente ¿Cuándo hemos estado antes? Es que no lo sé Sinceramente Desde luego que aquí no es Si no hubiese dicho Mira Cuando te Cuando llegas hubiese dicho algo Sam Seguramente Mira, es aquí ¿Sabéis? Vamos a dar un Mierda Vamos a rodear un poquito más Pero vamos No lo veo yo muy claro O de hecho está aquí a la derecha No tiene sentido Aquí ya no hay nada más Es que tampoco veo la estatua Esa pirata Que se ha activado Que ha aparecido Claro ¿Qué ha dicho? Está aquí a la derecha Pero Ahí está No sé Ah, aquí Claro, está ahí Claro, claro Era aquí, tío Enfrente A la derecha Pero claro Enfrente Estaba cantado Mira que antes de llegar a esa Iba a venir aquí Pero digo No creo, ¿no? Aquí hemos estado antes también Pero no sé Bueno Pues venga Vamos a subir para arriba Vale Deje de la estatua de Avery Para mirar a través del telescopio Entrar al diario Vamos allá A ver que irnos a la estatua Ya voy Joder, ya voy Un poquito de calma, macho Un poquito de calma Ah, vale Vamos Venga, arriba Vale, hop Muy bien, capitán ¿Qué estamos buscando? Vamos a mirar ¿Qué estamos buscando, capitán? Allí Allí ¿Entonces? ¿La grande con forma de calavera? Isla grande Sin calavera ¿Qué? Eso será libertaria Muy optimista considerándolo todo Eh, estamos aquí solos ¿Puedes permitirte Un poquito de entusiasmo por esto? Me entusiasmaré cuando Alcázar te quite la soga del cuello Vamos Pues sí Lo importante ahora mismo es eso Bien ¿Qué? He dicho bien No, 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 no Tus bien Nunca son solo bien Suelen significar lo contrario ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Hostia Tenemos visita Ya están aquí ¿Quién más podría ser? Oh, mierda Vale Ahora creo que viene La parte del principio Del juego Cuando comenzamos Todo se alcanza Oh, mierda No, mal Sí, todo esto que ha pasado El flashback este, sí Lo que ha pasado al principio No, mierda No, mal Sí, sí Hemos vuelto al presente Varado Vamos a ver Tengo que salir de esta playa Vale, pero hacia dónde ¿Dónde está Sam, tío? Sam, ¿me oyes? Más lejos por la costa Se ve ni un pimiento Se ve ni un pimiento Lo primero es lo primero Voy a un lugar alto Un lugar alto Vale, pero de aquí podremos subir o no Va a ser que no Es que está cayendo Tal monumental Que no se ve nada, tío Terreno elevado ¿Cuándo encontramos un terreno elevado, tío? Que podamos subir Obviamente Desde luego que aquí no Vamos a ir por la parte derecha A ver si encontramos algo Pero vamos No lo tengo ya muy claro Que desde aquí no se puede Vale, puede que por aquí Vale, creo que sí Creo que es por aquí, gente Sí Vaya hostia Nos hemos dado Las tormentas estas Son malísimas, tío Peligrosas Vamos a subir por aquí Vamos, Sam Responde, joder ¿Dónde estás, tío? No me jodas Vamos por aquí, a ver Vale, por aquí Vale, creo que sí Vamos abajo Hop Vale, tenemos algo Caja de suministros No queda nada Esperemos que sí Porque si no Vale, por aquí ya no podemos ir Hay que ir por aquí Es que digo Hay veces que no se aprecia bien Vale, hay que rodear Hay que rodear por aquí Por la derecha Vale, ya lo veo Vale, para arriba Vamos, Nathan Vaya hostia, tío Vamos, Nathan Vamos Hay que forzarse Hay que hacerlo por Sam Vale, por aquí Por la derecha No, no me jodas, tío Es que se rompe Vamos, vamos, vamos Vamos Pues sí Ascazo Vamos, Nathan ¿Por aquí no puedes, tío? ¿O qué? Vale Hay que escalar a esta de aquí Es que se resbala, tío Consejo Pulsa L para trepar De saliente en saliente Coño, si es lo que he hecho Ah, vale, vale Ah, lo pillo ahora Ahora Vale, vale Tengo que seguir Tengo que seguir Vamos, vamos No lo veo yo muy claro por aquí Ah, pues sí Por aquí, sí Bien Bien, vamos Vale, perfecto Lo dejamos caer por aquí Vale Vale Ahora esta Ahora aquí Oh, es complicado, eh Gente No os penséis Mierda Vamos, otra más Ah, toma Por favor Al agua Tanto rollo Para nada Bueno No os pensáis No Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos, ¿dónde estás? Está haciendo luces, pero de momento no responde. Bueno, pues gente, lo vamos a ir dejando por aquí ya que es un buen momento, ya llevamos ya un buen rato, el tema de los pulls ahí me llevan bastante rato entretenido mirando a ver qué había que hacer, ¿no? Pero bueno, estamos aquí perdidos en medio de una isla, hemos perdido a Sam, hemos vuelto otra vez al presente después del comienzo, justamente donde comenzó el juego, ¿no? Que luego empecemos a rotar en el tiempo con ese flashback hasta llegar al presente, ¿no? Hasta que hemos llegado hasta ahora. Y nada, en busca de Sam, nuestro hermano, a ver qué ocurre en nuestra isla perdida aquí en Madagascar. Así que lo dicho, gente, dejad vuestro like y favorito, os voy a ver muchísimo. Suscribirse para más si no estaremos en el siguiente vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós, chao.